Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy nuestro primer tema de debate será la controvertida reforma a la salud que ya dio un primer paso en el Congreso de la República, pero de la cual dicen sus críticos no resuelve los problemas fundamentales de la salud en el país. Las comisiones primeras de Senado y Cámara le dieron el primer debate al proyecto de ley estatutaria de reforma de ese sector, garantizando el Ministerio de Salud que las EPS no sobrevivirán y que darán paso a unas mejoradas y nuevas gestoras. ¿Es en realidad lo que viene una nueva salud para Colombia? ¿O seguirá igual o peor de cómo está? El tema de debate esta noche en 360. En su segundo tema también hablaremos de la gira internacional que lleva a cabo el presidente Juan Manuel Santos, la cual empezó hoy en Reino Unido y terminará el 11 de junio en Oriente Medio. Ya el presidente Santos habló en la Universidad de Oxford, recibió el apoyo del primer ministro británico David Cameron al proceso de paz y casualmente recibió también la noticia de cómo algunos parlamentarios de Reino Unido quieren nominarlo al Premio Nobel de Paz. ¿Cómo le va a Santos en esta gira? Lo debatiremos también con nuestros invitados y también hablaremos de unos congresistas con insólitos permisos para viajar que van desde asistir a los premios Grammy Latino hasta ir a conocer fábricas de whisky en Escocia. Luego del escándalo de los llamados magistrados del Caribe, ahora se habla de permisos a congresistas para realizar todo tipo de actividades fuera del país, muchas de ellas de carácter netamente turístico. ¿Qué pasaría con los llamados congresistas viajeros? También lo debatiremos aquí esta noche con ustedes y con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestro panel de esta noche. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a los 360 a César Caballero, a Víctor de Currea y a los congresistas Jorge Barreras y Germán Navas Talero. Caballeros, de verdad, qué placer y gracias por aceptar esta invitación como siempre. Hassan, buenas noches, muchas gracias. Miren, esto del tema de la reforma a la salud, ya no se me preocupe que vamos a hablar también de lo de los viajes. Pero claro, por supuesto. Senador, ¿cómo ve lo de la reforma a la salud? Y se lo pregunto en un marco mucho más amplio. ¿Es necesaria esta reforma, los avances que se están dando en este momento en el Congreso, usted los ve favorables? ¿Cómo ve lo que está pasando? Bueno, no solamente es necesaria, es indispensable, fundamental. Es una reforma que debe haberse hecho hace años. La reforma es buena, es positiva, es una prioridad. Yo espero poder entregar esa reforma a la salud de los colombianos. Tiene tres elementos fundamentales que hay que resaltar. El primero, acabar las EPS como los intermediarios que son hoy. El segundo, garantizar de nuevo el rol del Estado central, del gobierno, en su responsabilidad frente a la salud. No solamente en el pago, en el pago directo a los hospitales públicos, por ejemplo, sino en lo que los médicos llamamos la estrategia de atención primaria en salud, que fue abandonada durante más de una década y media. Aquello que los ciudadanos conocían como los puestos de salud, los centros de salud, la prevención de la enfermedad, la vacunación, las enfermedades de transmisión sexual. Todo tipo de enfermedades prevenibles fueron abandonadas a su suerte en el sistema deforme que ha venido operando en los últimos años. Y un elemento fundamental, definir de una vez por todas a qué tenemos derecho y a qué no. Lo que se ha llamado POS, que es el plan de beneficios, para que podamos saber cuánto va a costar la salud de los colombianos y para evitar un perverso sistema de recobros que ha hecho que el sistema no funcione, que intermediarios, corruptos, se queden con la plata de la salud, pero que además no fluyan los recursos. Mire lo que está diciendo el senador Mauricio Espina y amplió el debate. Y se lo pregunto a Víctor de una vez. No podemos permitir que el gobierno se burle de los colombianos garantizando el negocio como está. Y yo se lo pregunto, ¿esta reforma como está es una burla o es una buena reforma? El problema empieza mucho antes, empieza con el año 1993, se aprobó la ley 100. Yo no quiero decir que antes la salud sea perfecta, pero nos dijeron que lo público era malo, que los niveles de corrupción del Instituto de los Seguros Sociales eran vergonzosos y que había que meter la intermediación financiera porque eso garantizaba de acuerdo a lo que nos decía la Universidad de Harvard, lo que nos decía el consenso de Washington, que el Estado tenía que descentrar sus tareas y dedicarse a supervisar. ¿Qué encontramos? Que el mismo año en que la Constitución Política de Colombia nos habla de derechos sociales, ese mismo documento de la Constitución nos habla de libre mercado. Y lo que hace la ley 100 del 93 no es otra cosa para que nos entendamos que jugar monopolio. Uno en monopolio no puede ser solidario. Pero con la salud además. Claro, uno no puede regalarle un yate ni regalarle una finca jugando monopolio a alguien. Entonces, monopolio es un juego que está hecho para que unos ganen y otros pierden. Dentro de esa lógica de mercado se puede entender absolutamente todos los problemas. Los problemas de corrupción no son la causa del problema de salud, son una consecuencia porque la ley 100 crea unos parámetros dentro de los cuales el Estado no supervisa, da una cabela a las empresas privadas para que se den cosas como las siguientes. La liberación de precios de medicamentos desde el 2006 hasta nuestros días es vergonzoso. Aquí pagamos medicamentos en precios brutales comparados con los irrisorios del mercado internacional. Y lo más importante, creamos unas franjas de mercado. Entonces decimos, estos productos que son baratos se los damos a los pobres y las cosas que son costosas quedan por fuera del plan de salud porque se vuelven parte del negocio. No gratuitamente, todas las EPS, acordémonos, fueron creadas por el capital financiero. Cuando un banco está metido en negocios no es para hacer caridad. Entonces yo sí creo que hay una clara. ¿Estará usted entonces de acuerdo en que esta reforma va a mejorar de manera importante el sistema? Yo no he dicho eso, yo he dicho que estoy de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, revisando lo que se aprobó... No se me adelante, no se me adelante porque usted ya partió con su iniciación. Sí, claro, déjeme solamente un tip sobre el diagnóstico, voy a tener comentarios ahora. La ley no es ni tan buena como los que pensaron, ni tan mala como quienes lo... Luego lo discutimos, representante bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Yo comparto 100% lo que dice el doctor Víctor de Correa porque para esa época yo trabajaba en una caja de compensación familiar, estaba en su junta directiva. Entonces salieron a vendernos la idea de que había que acabar con las cajas y con el seguro porque en aquella época, según nos mostraban, el 23% más o menos de lo que pagaba el ciudadano se iba en corrupción y en burocracia. Y nos decían así, ejemplo que nos pusieron una vez. Digo, vea, usted cotiza 100 pesos, de esos 100 pesos, 23 pesos se están perdiendo en corrupción y en burocracia. Obviamente, yo no estaba familiarizado con el tema y si me aterré. Y es cuando comienzan todos a meterse en el negocio de las EPS. Incluso en la junta directiva donde yo estaba se dijo, hay que montar una EPS que eso nos va a parar la caja. Eso es muy buen negocio. Pero yo les creí la corrupción, lo he visto, aunque no tengo una menor caja del seguro. Estoy hospitalizado dos veces en el seguro, si era en aquella época, y yo no era ni parlamentario, me trataron como un ser humano. Le debo mi vida a la clínica San Pedro. Pero déjenme seguirle. Brevemente, porque quiero también que César nos pueda dar su punto. Es que cuando me muestran ahora, los entendidos en la materia, porque yo soy abogado, no soy médico. Por eso, como médico, poco me meto. Que la corrupción llega, que el trámite, la intermediación de que se está costando, de los 100 pesos que da usted, 50 se va entre corrupción y administración. Miren lo que dice el senador Avellaneda César. Dice lo siguiente. El aseguramiento de la salud en manos privadas ha ocasionado la mercantilización del sistema y la burla del derecho a la salud en Colombia. Eso dice el senador Avellaneda, crítico de lo que es la reforma. ¿Cómo ve usted el proceso? A mí me gusta la reforma. Me parece que el planteamiento inicial del gobierno tenía errores, que yo siento que con la intervención que han tenido las juntas de médicos y los académicos y el mismo Congreso la han mejorado. Yo creo que ponen un control a los precios de los medicamentos, como dice Víctor. Eso me parece bueno. Segundo, la reforma está diciendo que se prohíbe la integración vertical, que es parte de los problemas que estamos teniendo. Y tercero, la reforma entra a atacar un tema sobre el cual quiero aportar un elemento adicional. Yo creo que nunca antes la sociedad colombiana le había puesto tanta plata a la salud como le hemos puesto en los últimos años. Le ha robado, doctor. El monto de dinero que tenemos nosotros hoy puestos es suficiente para tener una salud mucho mejor de la que tenemos. Y no olvidemos... ¿Están de acuerdo? Que hay una figura, yo estoy, digamos, de acuerdo que la ley 100, yo creo que Roy ahora lo va a explicar, pero yo creo que la ley 100, de alguna manera, lo que estamos asistiendo, es una cosa que no se le ha querido decir el nombre, pero estamos asistiendo al entierro de la ley 100. No, no diga eso que el doctor Uribe se los puede enfermar, por favor. Pero aquí hay declaraciones del señor ministro de la Salud, veamos las declaraciones y volvemos a la mesa de debate. Hay una transformación de fondos, no sobreviven, se transforman en otra cosa, distinta. No afilian, no recaudan, no van a manejar los recursos, no hay integración vertical, esto es lo que no pueden ser dueños de clínicas y hospitales, y tampoco van a poder negar servicios de manera impune, porque van a tener una mucho mejor supervisión, y además van a tener que entregarle resultados de salud a la población. Si es de fondo, tiene la palabra. A ver, algunas cosas técnicas sobre la reforma para saber de qué estamos hablando. Un primer comentario, claro, uno no puede decir que el sistema que operaba antes, era la ley 10 de enero, 10 del 90, la que regía el sistema, era mejor que lo que teníamos ahora con la ley 100. Solo una cifra, teníamos en población de hoy quizá 23 millones de colombianos cubiertos, hoy tenemos más de 42 millones de colombianos cubiertos. Claro, todas las quejas del mundo en calidad, y bienvenidas las quejas en calidad. Otra queja inmensa, se aumentó la cobertura a costa de la pauperización de los trabajadores de la salud, de los médicos, de los paramédicos, porque se ofrecieron salarios de miseria, prisioneros de las EPS, las EPS, si hay que recordarlo, ofrecían, gracias a esa integración vertical y su posición dominante, la obligación al médico de atender 4, 5, 6 pacientes por hora, 15 minutos cada paciente. Y además, tal será la pauperización que aquí tenemos, un médico dedicado a congresistas y otro a profesor universitario. César, César, yo sí quisiera, Hassan, como explicarle a los televidentes de qué se trata el tema de la reforma, porque yo creo que va a ser la reforma más importante que se va a aprobar durante mucho tiempo en la zona de la salud. Lo mismo me dijeron con la ley 100 hace muchos años. Le voy a decir esto, las EPS abusaban de tal manera que no solo le pagaban así al médico y le exigían ese grupo de trabajo, ese número de pacientes, sino que además lo castigaban si formulaba los exámenes para clínicos que usted necesitaba y lo castigaban si hacían remisiones a los especialistas. Eso se acaba, por lo que dijo César, se acaba la integración vertical, que no pudimos acabar con ella en diversas reformas, esta reforma la acaba, garantiza, y me parece a mí lo más importante, que el Estado recupera su papel central como responsable de la salud pública. El concepto de salud pública se había acabado en manos del mercado, pero eso no quiere decir que ahora todo lo que hay es perverso. El aumento de cobertura hay que reconocerlo. Bueno, eso sí, quiero aclarar sobre lo que... Una cosa es la carnetización y otra cosa es la cobertura. En el Chocó yo mismo dirigí una investigación donde encontramos que el 63% de las personas del régimen subsidiado tenían carnet, no podían llegar a un hospital. Conocí una familia en Pizarro que gastaba 104 horas en llegar a un centro de salud. Los televidentes se quejan con justa razón que los médicos solo formulamos ibuprofeno. Vaya usted y lo sabe perfectamente... Permítame, lo sabe perfectamente que cuando uno formula algo más que ibuprofeno se meten problemas porque los dueños... Con las EPS. De las EPS y de las EPS. Otro dato importante, antes de la ley 100, Colombia era el modelo para vacunación en el mundo. Ahora solo le ganamos a Haití y a Paraguay. Otra cosa importante, en el año 2010 hubo 72 mil casos de dengue. Pero, perdón, yo termino. Las enfermedades tropicales en este país no se ven porque no son rentables. Y para terminar, en la crisis de invernal que hubo, nadie daba cuentas de salud de la atención a las víctimas. ¿Por qué? Porque eso no es rentable y el gobierno... Usted ya no... Usted que también es médico me está dando la razón a propósito de que lo que se había abandonado era la salud pública. La estrategia de atención primaria en salud. Esta reforma la recupera como responsabilidad del Estado. Solo ese cambio, que estoy seguro que le gusta al doctor Navas, otras cosas no le deben gustar. Solo ese cambio justifica la reforma. El Estado se volvió irresponsable frente a la salud y la entregó en manos del mercado. Mire, mire. Acabar con eso ya es necesario. Usted me ha hecho una alusión y le voy a contestar. Yo no creo en la reforma que se aprobó ayer. No creo. Yo creo que a Antonia le pusieron el alias de Toña y le cambian de gestora. Se llamaba EPS antes. O sea, en su opinión no desaparece. No desaparece. Y esa fue la pelea anoche. Si no tuvieran ningún interés económico, ¿por qué defienden la figura de las gestoras cuando los entendidos en la materia proporían otros casos, otras soluciones? Y ahí estaba... Pero... Doctor, perdóneme. Usted es médico. Contando lo que yo viví anoche. Ahora, cuéntame lo que ha habido estos dos años por los entendidos en la materia. Vi algo que me fastidió, doctor, para ser sincero. Que personas, que voz popular, que tienen intereses en la EPS, estaban votando. Que han financiado las campañas, además. Claro. Si han declarado impedidos, entonces es otra cosa. Yo ahí creo que hay que decir dos cosas. Uno, creo que con todo eso que dice el doctor Navas, yo creo que romper la integración vertical es un paso muy importante que creo que nadie puede discutir. Y lo segundo, yo creo que... Bueno. Representante Navas. Entonces, los representantes que ayer votaron y que tengan interés, hay que denunciarlos. No, y tú no hay que decir de ellos. Pero hay una cosa clara. El problema de la integración vertical no es el único. Que a uno de los Estados le diga... Perdón, César. Que a uno de los Estados... Mejor no tener... Estamos resolviendo. La pregunta es... La pregunta es... No, perdón. Hay una ley en una juzgada. En este momento el mayor problema es que tengo que ir a la pausa. Inmediatamente volvemos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Me gustó que fuimos capaces de aprobar una reforma a la salud. ¿Y por qué digo reforma? Primero, porque fuimos capaces de acabar con el POS y darle de alguna manera un derecho universal en la atención y salud a los ciudadanos. Acabar las autorizaciones y entender que si el ciudadano necesita ser atendido en materia de salud, tiene que ser atendido. Un elemento muy clave que de pronto la gente en medio del debate no captó y es que la salud ya no es simplemente un derecho fundamental, sino derecho fundamental autónomo. Regresamos a 360 de eso dice el senador Velasco. Un senador serio. Un senador. Ha sido muy estudioso el tema. Pero mire, le formulo también pregunta para que empecemos en esta parte del debate. Usted ha dicho claramente que si esto, digamos, no le gusta a las EPS, significa que es una buena reforma. Pues es un buen síntoma, pero es que quiero contarle la historia porque esto tiene autores. Hay dos años de trabajo. Esta reforma que se está aprobando no apareció anoche, cuando el doctor Navas participó largamente en el debate. La Asociación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación de Clínicas y Hospitales, los expertos de salud. Durante ocho meses yo personalmente trabajé con ellos todos los miércoles hasta que perfeccionaron un articulado, 14 artículos. Lo llevamos a la mesa de trabajo con el presidente Santos. Usted recordará que convencimos al presidente Santos de que cruzara la plaza de armas y radicara él mismo la reforma a la salud hecha con los expertos en salud pública de Colombia. ¿Quiénes se oponían? ¿Los que más se oponían? Las EPS. Las EPS se opusieron siempre. Hay dos asociaciones de EPS. Las, digamos, privadas del régimen contributivo, su mayoría, que son ACM y una que se llama Gestar Salud, que son las EPS del régimen subsidiado, que en mi opinión deberían liquidarse todas. Y a mí me parece que esa intermediación perversa de unas empresas que manejaban el dinero, lo captaban, afiliaban, esclavizaban al personal médico, escondían el medicamento. Toda esa intermediación desaparece con esta reforma. Claro, hay que decir una cosa técnica. ¿Sabe cuántas facturas se tramitan cada mes? Treinta millones de facturas. Hay que hacer una gestión de esa facturación. Y no puede ser un monstruo estatal que colapse como está pasando en estas cosas con colpensiones. Esto es una democracia de capital, es un proyecto que favorece a los capitales financieros. El tema de la salud es un negocio, eso no se puede desconocer, es un negocio. A ver, llevamos 20 años viendo pasar dineros. Hay otros expertos, que le podría citar aquí nombres que no participaron de ese debate o no fueron escuchados, pero no se trata de quien cita más expertos. El derecho fundamental a la salud lo dijo la Corte Constitucional en una primera sentencia en el año 1994 y lo ratificó en la sentencia del año 2007. Por tanto, el Parlamento no está haciendo una cosa que respondiendo seis años después a una cosa que dice la Corte Constitucional. Segunda cosa importante. ¿Se alegra que este Congreso lo haga? Sí, me parece bien. Si en diez años no fueron capaces, este Congreso lo está haciendo. Me parece bien. Ahora, segunda cosa que hay que decir. Durante 20 años tuvimos un sistema que no le habían metido mano. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero hay una cosa que sí echo de menos. Uno, que las gestoras sean, y en eso estamos de acuerdo, un nuevo nombre para un viejo problema. O sea, lo mismo maquillado. Y la segunda cosa es, yo recuerdo cuando leí la ley 100 en el 93... ¿No les pregunto? ¿Es lo mismo para mí? Sí, yo sí creo... ¿Es la historia EPS lo mismo? Porque así desconoce completamente la reforma que dice... No, 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 perdóneme, pero es que le voy a leer un párrafo de la reforma que aprobaron ustedes. Dice esto, dice estas cosas, respetarán los principios de oportunidad, eficacia, calidad, eficiencia, equidad y humanización. Eso tiene el preámbulo a la ley 100. Es decir, ninguno de estos principios me va a garantizar que la señora Rosario, que nos está escuchando ahora mismo, que la señora Rosario, que nos está escuchando ahora mismo, le den algo más que un ibuprofeno. La EPS y la gestora es lo mismo en la reforma. Diga eso para que sepan que no conoce la reforma. No, pero es que el problema es la agenda que ustedes tienen detrás. ¿Cuál es la agenda? Y la agenda detrás es una agenda que le hace juego al mercado neoliberal de la salud. Pero si estamos acabando con el mercado neoliberal de la salud, estamos del mismo lado. Yo voy a pedir una posición. Yo veo, Víctor, obviamente una posición ideológica que está bien y que es fácil defenderla y está muy bien. Lo que yo creo es que desconocer que esta reforma avanza en cosas es muy difícil. Yo sí creo que un tema que es muy importante y es pasar de unas EPS integradas verticalmente a otras, si quieren les cambie el nombre, EPS sin integración vertical. Es un cambio muy importante. No, pero que más ya no son EPS. No van a recaudar y el negocio financiero no va a estar en manos de ellas. Porque es que los dineros, parte del tema que a usted le choca tanto y es el negocio financiero, que a mí también me choca, lo que está diciendo la reforma, por lo menos lo que he visto yo. Este se acaba con él. Es que eso ya no va a estar en la caja de ellas. Y eso, o sea, Víctor, por lo menos reconoce. Es un avance. Es un avance. Este Congreso del que se aprecian tanto, que me parece bien que el que se sientan orgullosos de ellos, no está solo para hacer la ruptura a la integración vertical. Es que la agenda de la salud en Colombia es mucho más que la. Ah, claro que hay que hacer más. Hay que hacer más. Y eso es lo que hay en trámite. Mire, representante. ¿Será que los médicos me dieron a hablar? Por tiene la palabra. Mire, el doctor Velasco, muy optimista, dijo, es que fuimos capaces. Doctor Velasco, no fuimos capaces de nada en el Congreso. Lo que se votó anoche era lo que tenía la bendición del ministro. De resto, nada. De resto, nada. Dicho, el Congreso fue una vez más notario de los caprichos del Ejecutivo. Punto. No, pero a ver, doctor, te voy a decir. Estoy conversando. ¿Usted estaba en la botella? No, pero yo sí. La reforma inicial es distinta a la aprobada. La reforma aprobaron de origen parlamentario. Y la reforma misma lleva la firma de muchos de nosotros desde el 20 de un año pasado. Yo estaba en otra posición de observador y participador. Doctor, cuéntenos, cuéntenos cómo fue y se se puede inmediatamente intervenir. Había que darle algo al pueblo. Eso no había nada que hacer. ¿Qué fue lo que le dieron? El acto demagógico. Cambiarlo y la interpretación aquella de la verticalidad, que otras maneras se pueden dar. Segundo, decirle que se acaba la CPS, cuando de todas maneras el gestor es el intermediario financiero. O sea, la intermediación aquí no se acaba. ¿Se llama gestoría? Claro que no es intermediario financiero. O es que le pregunto una cosa, Hassan, usted, neófito en esta materia, supongamos, ¿para qué es la gestora? ¿Es una caritativa que va a trabajar? Para lo mismo que su contador, doctor Navas, para poder tramitar 30 millones de facturas. ¿Para eso es? Pero claro, ¿quién lo va a hacer? Es que yo recuerdo, cuando veo de contadores y de auditores, yo recuerdo un famoso escándalo que hubo en Colombia, donde unos tipos se llevaban de plata, Martínez, Fabián y Peñalosa. No, yo no. Pero eran los intermediarios, los que le daban a lavar a las auditorías de contadores. ¿Recuerda en ese caso? ¿Qué le dice usted al representante? Yo lo único que le digo al doctor Navas es, yo sé que a veces reconocer algunas cosas es difícil, pero reconocer que el proyecto que presentó el ministro y el presidente sufrió reformas, me parece que es obvio que sufrió reformas. Y eso quiere decir que el Congreso no simplemente pupitrió, o sea, hubo reformas. Pero eso no dice... Si usted compara lo que erradicaron... No, pero a ver, reconocer como mínimo eso, que lo que erradicaron es distinto a lo que aprobaron, por lo menos... Mire, por lo menos se discutió, pero por lo menos se discutió. No, pero por lo menos se discutió. Pero... Es que desconoceré de decir... Una cosa divertida. Doctor Navas, yo quisiera saber. La verdad, el muchacho Torres presenta una propuesta que es la creación del defensor del usuario, del servicio. Sí, que él pide que las personerías y los defensores del pueblo en todas las localidades tengan una especie de oficina de deudoría para que le sirva. Y ya le está... Trataban de ponerle obstáculos, pero el muchacho estaba en lo cierto. Esas fueron de las cosas que se cambiaron. Vea, mire, Hassan. No se pasó nada, nada. Una cosa fundamental. Que el gobierno no lo quisiera. Una cosa fundamental. La Corte Constitucional le ha dicho al Congreso de Colombia, usted y a mí, hace rato, legislen a propósito de lo que se llamaba el POS. Díganme a mí, juez constitucional, a qué es que tienen derecho los colombianos, porque, entre tanto, yo tengo que tutelarlo todo. El sistema de los recobros, expliquémoslo en un minuto, implicaba que un juez cualquiera ordenaba, sin control de precios ni medicamentos, los procedimientos al paciente. La EPS se los negaba. Si se obligaba a darlo, se lo recobraba el FOSIGA, que es el bolsillo de los colombianos. El FOSIGA le decía a la EPS, no le pago, se la gloso. La EPS no le pagaba a la EPS. Y la EPS no le pagaba al proveedor. Esa cadena perversa se acaba con esta reforma a la salud. Pero, además, yo creo que hay que decir otra cosa. Creo que una reforma que define por primera vez a los colombianos a qué derechos tiene en salud y a qué no, es un avance fundamental. No solamente es el tema de la integración vertical. Vuelvo a lo que dice uno de los críticos de la reforma y vuelvo otra vez al senador Mauricio Espina. Mire lo que dice el senador. El señor Mauricio Espina, el doctor Navas, o sea, lo que dice el pueblo democrático. No, no, no. Sí, usted en esa medida lo plantea. Es una persona ideológica, ¿no? Lo plantea. Porque yo quiero preguntarle, desde el punto de vista ideológico, ya está claro que no les gusta esta reforma, a pesar de lo que ha dicho César, y a pesar de que evidentemente es un avance y que tiene todo el cuerpo médico comprometido. Pero la pregunta es, si no les gusta esta reforma, ¿cuál les gusta? Yo tengo la respuesta, la estatización total. Eso se lo iba a preguntar, porque mire, el tema no funciona. El tema es este, Víctor. Hay varios cosas primero. Mira lo que dice y me contesta. Dice, dudo en afirmar que está demostrada la incapacidad del gobierno de cambiar la estructura del modelo. O sea, en el fondo, lo que se preguntan es si cambia la estructura del modelo. O si el modelo, sencillamente, sigue igual y lo que se modifica son sencillamente algunas variables. A ver, la estructura sigue la misma. Permítame responder. Uno, resolver, dice, acusándolo al otro ideológico, me parece un argumento bastante simplón que por ahí no es el debate. Además, tampoco creo que todo el cuerpo médico esté de acuerdo con la reforma en que ustedes lo plantearon, aunque sí con el diagnóstico. Tres, no modifica para nada la estructura central del modelo de salud. Hay que decirle a los colombianos que, salvo República Dominicana, Chile y Colombia, son los únicos países en América Latina con EPS. Suecia no tiene EPS, Cuba no tiene EPS, Tailandia no tiene EPS. Dejen de hacernos creer que la vida sin EPS no es posible, que es el gran mito que nos han vendido. Y yo te propongo una cosa, Hassan, porque aquí me están diciendo que vamos a hacer la maravilla. Repitamos este debate en un año, con las mismas personas. No, pues invitados estamos, invitados estamos. Y en un año vamos a ver los resultados y me parece que ahí vamos a condenar una serie de cosas que nos van a sacar del problema. Y lo que temo, y termino con esto, lo que temo es que en un año vamos a ver reglamentaciones de esta ley estatutaria llena de figuras que abundan en la ley, dicen como la siguiente, costo efectividad, disponibilidad de recursos y equilibrio financiero. ¿Cómo le parece a usted un elemento que no puedo dejar pasar por alto, César? Y es que en este momento ya se había hasta pensado que se pudiera reportar en data crédito a quienes estaban en mora en salud. A ese nivel se había llegado con el tema de la salud en Colombia. Dentro de lo que significa el Congreso, porque es un Congreso que ya termina su ciclo dentro de poco y entra un nuevo Congreso. Pues no me refiero a un nuevo periodo, un nuevo periodo. Este Congreso, como usted lo ve, tiene la disposición, tiene el capital y tiene todo lo demás para aprobar esta reforma. Además, una reforma que es necesaria, como lo plantean ustedes mismos. Arrancando, aceptándole a Víctor el caso de la invitación de venir a ver qué pasó. Ya está la fecha anotada, 6 de junio. Segundo, yo creo que el Congreso tiene la responsabilidad de tramitarla. Yo lo que creo es que el país no puede seguir. Lo que no podemos seguir es con lo que tenemos. Estoy de acuerdo con que uno podría tener algo peor y ojalá que no sea peor. Pero creo que cosas de las que se están aprobando tampoco nos van a llevar al ideal, pero si no están llevando por un buen camino. ¿Qué creo yo? 15 segundos. El país se merece tener una reforma que rompa la estructura vertical de las EPS y se convierta en un sistema distinto y yo creo que es un paso adelante. Segundo, que haya controlado los precios de los medicamentos me parece muy oportuno. Tercero, que haya toda una medida para preservar una cosa importante, que es el volumen de aseguramiento que tienen los colombianos y que haya una serie de información y de trámite de gestión que es importante tener. Y cuarto, volver a invertir de manera muy fuerte en la prevención y la salud en el saneamiento básico. Me quedan 20 segundos. 20, yo sé que es difícil, pero en 20 segundos tenemos que colombianos a ese tema. Algo que me entuspecho hoy. Personas entendidas en derecho constitucional me dicen, mire, aquí hay un articulito que le pone traba a la tutela. Y es uno donde dice que cuando haya diferencias entre conceptuales va a un tribunal y ese tribunal, lo que diga ese tribunal es inapelable. Sí, ahí dicen los constitucionalistas, mire, le están poniendo una traba a la tutela porque ya dicen, ya usted no tiene que ir a la tutela, usted acuda a este tribunal, médico, científico, y ahí le paramos todo. Obviamente se va a tener que romper ese nudo gordiano, pero ya comenzaron con los disparos y no olvide que viene otra detrás de esta que tiene que ver con el gasto fiscal. Es que esto no fue invento de nadie, esto es la política neoliberal y que habla el doctor, el negocio. Ahí están todas las posiciones. Tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa porque hay dos temas más y cuando regresemos vamos a hablar también de la gira del presidente Santos. Cuando volvamos después de la pausa, demos conclusiones. Regresamos a 360 grados y estamos viendo imágenes de lo que ha sido la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos en su gira a Reino Unido y por supuesto a Medio Oriente. Ya vamos a entrar sobre ese tema. Senador, le voy a dar 20 segundos para que usted conclusiones importantes sobre el tema de la salud porque usted se quedó en el aire. Dos precisiones que son responsables con los colombianos. Lo primero, la tutela es sagrada, nada ni nadie la va a tocar. Ciudadanos seguirán teniendo derecho a la tutela, que se cree otro mecanismo adicional no les quitará el derecho. Y dos cosas, las EPS, que yo quiero que se acaben y que con la reforma se acaban no van a desaparecer mañana por la mañana. Ojo, hay 30 millones de colombianos afiliados. Si se crea pánico, como el pánico financiero, les van a cerrar el servicio a las EPS y la gente no va a tener ante quién ir a que le salven la vida. Hay que ser responsable con esto. Aquí hay un proceso de transición. Ya cayó el debate. Por ahora las EPS siguen funcionando y esta reforma las va a transformar pero se necesita un periodo de transición. Eso es lo responsable para decir esta noche. Vámonos al otro tema, vámonos a la gira. Porque acá hay una gira y una gira que empezó en Reino Unido. Una gira donde veíamos las imágenes ya se reunió con el primer ministro británico David Cameron y lo primero que dijo fue que apoyaba el proceso de paz en Colombia. César, ¿cómo ve usted esa gira? ¿Y cómo ve la visita a Reino Unido? A mí en esencia me parece que el gobierno de Santos ha tenido una agenda internacional que busca ser más diversa, no depender solo del poder de los Estados Unidos. Y segundo, tratar de poner en la agenda temas distintos a los que siempre nos imponían a nosotros que era el tema de narcotráfico y el tema de responder por temas de derechos humanos que desafortunadamente aquí el Estado colombiano es responsable. Pero digamos que yo creo que la agenda es distinta. Segundo, creo que el presidente ha venido logrando en el tema de paz unos apoyos internacionales que son importantes. ¿Pero la gira es para eso? ¿Es para buscar apoyo internacional sobre un proceso? ¿O es una gira donde se va a hablar de comercio, de apertura, de otros temas para la balanza? Yo creo que el presidente Santos está buscando apoyo internacional para el proceso de paz y a mí eso me parece loable e importante. Segundo, evidentemente tú lo has dicho, el presidente Santos ha tratado de darle un enfoque más económico y comercial a las relaciones internacionales de Colombia. Y creo que eso también es importante. Y lo tercero es que se está desmarcando de alguna manera de lo que muchas veces se ha denominado el poder hegemónico que ejerce Estados Unidos sobre Colombia. Entonces yo creo que en ese sentido tener una agenda con muchos más actores internacionales, con temas diversos y además con respaldo hacia la paz, me parece positivo. Va a Israel y va a Palestina. Víctor, ¿a usted cómo le parece? ¿Está buscando acuerdos para Colombia o está buscando un premio Nobel allá en Reino Unido? El presidente Santos, hay que saludarle que abrió embajadas en Turquía y en Indonesia y estoy de acuerdo en las gestiones que haga a favor de la paz, las haga bien o mal, pero yo creo que hay una intención que se aplaude. Ahora, con relación a Oriente Medio, el gran problema de Colombia es que Colombia, el 60% del presupuesto del Ministerio de Defensa se va comprando y vendiendo armas con Israel. Por tanto, a pesar de que en el Consejo de Seguridad, a las cinco veces que Colombia, si revisamos todas las declaraciones de Colombia ante el Consejo de Seguridad, a las cinco veces que ha sido miembro no permanente, en todas ha dicho Israel es ocupante, no a los asentamientos, si a los refugiados, sálganse de Jerusalén del Este, todo eso en la práctica política es totalmente esquizofrénica. No reconoció el Estado. Se abstuvo. Por ejemplo, el problema es que a pesar de esos intentos, termina cediendo a lo que diga Tel Aviv o a lo que diga Washington en política internacional, la política exterior nuestra sigue atada. Y en el caso de Israel particularmente, es vergonzoso que el único país de Sudamérica que no ha aceptado el reconocimiento del Estado palestino es Colombia y muchas otras... ¿Es más grave aún que se haya tomado esa decisión mientras Colombia podía estar, digamos, en el Consejo de Seguridad? Claro. ¿Donde se representan no solamente intereses nacionales, sino regionales? ¿Cómo lo vio usted? Lo primero es que el gobierno del presidente Santos ha transformado las relaciones internacionales del país. Ha abierto el país a otros canales de comunicación. Es un gobierno multilateral y no un gobierno derivado de una sola o dos relaciones. No es un gobierno aislado. Lo segundo es que, claro, se ha dicho aquí, está buscando apoyos para la paz. Los ha logrado. La paz es importante para Colombia y también para la región. Avanzamos en ella, perseveramos en ella. Pero además hay otro tema que no se ha mencionado aquí y que sé que lo está tratando en Londres como lo ha tratado en sus últimos viajes. La descriminalización de las drogas en el mundo. Aquí tienen que reconocerle a Juan Manuel Santos, que es el único presidente en ejercicio, porque hay dos presidentes que se han atrevido, que fue capaz de plantearle al mundo el debate injusto sobre las drogas. Colombia es víctima del narcotráfico y es víctima de un crimen inventado. La prohibición es el crimen. Yo estoy seguro que ese delito inventado en otras naciones con consumidores de otras naciones, donde nosotros ponemos los muertos, solo se resolverá con el debate internacional de la descriminalización o despenalización de las drogas. Es valiente Santos cuando lo propone. En esa propuesta. Ahora, ¿cómo lo dice un racista? Usted sabe, y a usted le consta acá, que a pesar de ser de oposición, el polo democrático acompaña, y aquí lo vio usted en el debate, que acompaña a Santos en su propuesta de paz. Todo lo que haga por la paz, nosotros lo vamos a acompañar. No vamos a hacer lo que hacen los uribistas de atacar la paz para tirarse a Santos. No es acto. Y aquí lo vi en debates con usted. Usted los invitó con los connotados uribistas de esta hora. Me encanta que el doctor Roy ya no me diga todas las flores que me decía Uribe, sino ahora que se las salade a Santos. Está bien. Usted no fue con Samuel Moreno en Bogotá. No, falso. El polo, pues. Su partido, ¿no? Usted no podrá decir que Germán... Usted es del polo, ¿no es cierto? Jamás fue. Ni Andalucho Gasón. Pero usted es del polo. Sí, claro, sí. Y Samuel era del polo. Sí, claro. Está bien. No, y ustedes también tienen unos del polo que están en la cárcel. Sí, claro. Ustedes no tienen unos de su partido, uno que está en la cárcel. Sí, claro, varios. En la picota no hay una cantidad. Varios. Y Samuel también está en la cárcel. No personalicemos la conducta. No, yo lo que le estoy diciendo es que los partidos no gobiernan. Porque yo no lo voy a pensar a usted de paraco o lo que sea, porque muchos de sus partidos están allá. Claro, de acuerdo. Yo voy a reaccionar a usted, pero como usted me echa piedra, yo le mando un ladrillo. Pero mire, aquí ahora... Con ese construimos casas. Como las 100 mil que estamos construyendo. Más casas. Yo quiero una cosa. Quiero que efectivamente su misión sea... Usted le gusta la gira. La de hablar de... Es que a mí no me disgustan las relaciones internacionales. Yo no voy a insultar a presidentes de otros países. No lo voy a hacer. No sería mi estilo. Me gusta que en el mundo entero se hable de la paz. Para que la gente pregunte. ¿Y por qué ese país lleva en guerra 70 o más años? Yo creo que a la gente se pregunta eso. Es un país también que a veces pasó por un proceso de negociación. Lo que yo espero es que haya ido a hablar de paz. Y no que nos traiga debajo del brazo más TLCs, más tratado del Pacífico. Que eso es lo que al país no le sirve. Veamos declaraciones. Y el doctor dijo una cosa muy cierta. Muy cierta. ¿Por qué le han voltado la espalda a Palestina? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no han apoyado...? Ahí lo plantea con el tema de Israel. Los acuerdos militares. ¿Por qué no apoyan el caso de Saharaui? Ya me va a hablar usted de ese tema fundamental que estuvo allá de visita, pero veamos qué dijo el presidente Juan Manuel Santos justamente desde Londres. Estuvimos una conversación muy constructiva, muy amigable. Ratificamos que el Reino Unido y Colombia tienen tal vez las mejores relaciones en su historia en este momento. Le agradecí el apoyo que nos ha venido dando en muchos frentes, el apoyo que hemos recibido, por ejemplo, para el ingreso a la OECD, el apoyo que nos viene dando en materia de inteligencia, de seguridad. Y la agenda nuestra ahora es una agenda totalmente diferente a la agenda tradicional. Hablamos de la ciencia y tecnología, la educación, la infraestructura, los temas del desarrollo. No, todos los temas. No, todos los temas. Sobre todo distinta. Pero yo quiero comenzar esta intervención diciendo, Víctor señaló un tema y es la posición de Colombia frente a Palestina. Y yo creo que él tiene razón. Yo creo que Colombia se está demorando demasiado en reconocer el derecho que tiene el pueblo palestino. Se demoró, yo se lo pregunto, en un punto clave, digamos. Se demoró en el momento más importante que era cuando estaba Palestina en la ONU, justamente el momento en que era el voto decisivo. Y cuando toda la región además dijo, apoyamos, y Colombia no lo hizo. Y así como yo reconozco que... ¿Es meritorio entonces que vaya a Palestina en ese momento? Entonces, a ver, yo reconozco que Santos tiene una buena política exterior. Diversifica los temas, los desnarcotiza, está ejerciendo un tema de búsqueda de apoyos en la paz. Pero sí creo que, y Víctor lo señaló muy bien, que falla esa política en reconocer al pueblo palestino. Yo, si estuviera, digamos, en la posición de incidir, yo estaría pensando que Colombia debería moverse en ese sentido. Víctor, como experto en el tema de Medio Oriente, usted es analista en Medio Oriente, es profesor en ese tema en relaciones internacionales. ¿Esa visita a Palestina es más obligada o es una visita a conciencia? Y es una visita estratégica. Porque fácilmente podría ir a Israel y decir, yo no cruzo a Ramallah. Yo creo que el poder... No nos mintamos y hablemoslo directamente. El poder del ojo y judío en Colombia es impresionante. Aquí yo tuve un debate con el embajador de Israel y todos sabemos el poder que ellos tienen para decidir muchas cosas. Que resultan simbólicamente peligrosas. Ahora, en términos reales yo quiero aclarar dos cosas. Uno, de política exterior colombiana me preocupa la ingenuidad de algunos funcionarios. Es decir, cuando hay gente que sale a decir, vamos a resolver la crisis de Corea del Norte, vamos a resolver el conflicto palestino, vamos a ingresar a la OTAN. O sea, perdónenme señores, porque no tienen ni idea de relaciones. Y no lo estoy culpando a Santos de ahí para abajo. Y la segunda cosa es que eso obedece a un problema. Es que nuestra formación de los diplomáticos no es técnica, es política, es clientelar. Entonces, cada que yo quiero pagar una cuota de poder, no hombre, César, te voy a poner de ejemplo, no se me ocurre otro, a César, embajador de no sé dónde, pues hombre, es triste que los estudiantes de relaciones internacionales de uno están estudiando para eso. Le voy a dar un ejemplo. Y, perdón, termino con esto. Mientras que alguien que sea un general acusado de violaciones de derechos humanos o alguien acusado de casos de corrupción, lo mandan de embajador a otro lado. Bueno, tenemos un buen embajador. El reino unido que no lo puso a ese gobierno, pero hay que decirlo. Lo mandan para la haya de embajador. Es el cuñado de Hassan. Déjame 15 segundos. Yo quiero la pausa. ¿Por qué solo me da 15 segundos? Bueno, entonces, vamos a la pausa y le doy un minuto completo. Me parece bien. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa. Vamos. Vamos. Regresamos a 360 y volvemos a ver las imágenes con David Cameron, el primer ministro de Reino Unido. Tiene la palabra el senador. La gira. Londres, luego Israel y Palestina. Hablemos del tema de Medio Oriente. La gente te ha hecho saber lo que uno piensa para saber desde qué orilla opina. Yo soy partidario del reconocimiento del Estado palestino. Me parece un pueblo que ha sufrido durante siglos y creo que Colombia tiene que dar ese paso. Pero ojo con el lenguaje. Porque cuando dice el doctor de Currea que es profesor en esas materias, yo no lo soy. El lobby judío, ojo con el antisemitismo. Yo acabo de venir de Auschwitz. Entonces, ojo, ojo, yo creo que la gente tiene que revisar, si usted ha revisado la trilogía de Primo Levi, usted tiene que saber lo que pasó en el cementerio de Praga. Ojo con el antisemitismo. El lobby judío es una cosa distinta al Estado de Israel. El Estado de Israel tiene una disputa geográfica, militar y política con el Estado palestino que estamos en mora de reconocer. Y aunque es un problema de dos naciones que no son la nuestra, pues es quizá el conflicto más viejo del mundo. Y creo que hay que reconocer el Estado palestino. Pero con profundo respeto por el dolor y el sufrimiento del pueblo judío que fue masacrado y que sigue siendo perseguido en muchos sitios del mundo. Yo no puedo contestar. El procurador niega ese holocausto porque los lefebristas niegan el holocausto. Yo necesito ahí responderlo. Primero, insisto en la figura lobby judío y no es una figura gratuita, es una figura que se utiliza en el mundo académico y que se le ha dicho en la cara a los representantes del lobby judío en Colombia. Primero, lo segundo, yo no soy antisemita. Por una cosa, los palestinos son semitas. Yo no puedo estar a favor del pueblo palestino y a la vez ser antisemita. Y yo creo que lo que hay que aclarar... Todos somos hijos de Abraham. Yo no. Lo que hay que aclarar es una cosa, mire. Una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista. Yo, por trabajador de derechos humanos, no soy antisemita. Pero sí soy abiertamente antisionista. Sionismo que fue calificado por Naciones Unidas como una forma de racismo. Yo no puedo admitir formaciones racistas. Yo no apoyo formaciones racistas. En este momento, el tema de la combinación de la política internacional del gobierno del presidente Santos tiene muchos matices. Ustedes han mencionado, por ejemplo, uno reciente, el tema de la OTAN. Aquí, por lo menos, se ha dicho también que Colombia quiere jugar un rol, un rol conciliador, un rol mediador. Va para una zona de conflicto. Usted lo decía. Esto es un conflicto muy viejo. Esto viene desde 1947-48. De hecho, si lo vemos en una coyuntura real, usted cree que Colombia pueda jugar un rol real mediador en este momento del presidente Santos en lo que va a ser su visita a Israel y Palestina. El presidente Santos ha demostrado que es un gran estratega y es un buen mediador. Y además es un hombre que construye paz. No creo que ni Israel y Palestina lo pongan en esa tarea, pero si lo ponen a ayudar, ayuda. Y en el tema de la OTAN, también hay que decir con claridad que lo que quedó claro en estos días es que Colombia tiene dignidad y no tiene por qué pedirle permiso a nadie ni para saber si recibe a alguien de visita o si manda una carta de cooperación internacional. Pero dijeron que era un malentendido. Claro, el asunto es que la gente creyó que Colombia iba a ser parte de la OTAN. Geográficamente es imposible. Colombia ni quiere ni le interesa, pero cooperación internacional para fortalecer nuestras fuerzas militares, toda la que sea necesaria. Hacemos la paz, pero con seguridad y fuerzas militares. Esto no es más que la política nuestra de ponerse una vez más al lado de los gringos. Se podría ser de la OTAN porque si los Estados Unidos que están en América no son de la OTAN, ¿por qué no? Yo vi aquí las declaraciones, es un acto de regalarse, es un acto de meter al país en un problema que no es nuestro. Pero un ejemplo de lo que somos de Lambones, el único país de Latinoamérica que mandó a su gente a matarse en Corea fue este en 1950. ¿No somos Lambones o no? ¿Y usted no defendería hoy a Corea del Sur de Corea del Norte? ¿Cuándo usted? Interesante, porque yo sí. Cuando la dictadura de Corea del Norte es obvioso. Cuando América entera protestaba por lo de las Malvinas. Presidente, se puso al lado de los británicos. Bueno, acá hay algo que les quiero preguntar en la recta final. Porque en la recta final tengo que aprovechar que está el presidente del Congreso colombiano en este momento. No se le olvide a Marte Azen, que se entrevistará mañana con el presidente Santos. A Marte Azen, que es uno de los mejores científicos sociales del mundo y le va a hacer un reconocimiento de la política social de Santos. Se lo acaba de mencionar. Mire, acaba de estallar un escándalo por las misiones de los congresistas en el extranjero. ¿Viajan mucho ustedes? Yo creo que hay unos que viajan demasiado y que quizá no deberían viajar, pero también hay que decir esto. La mayoría de las invitaciones, usted se refiere a un paquete de invitaciones de Cámara, que yo no lo conozco bien, de la Cámara de Representantes, conozco los del Senado. La mayoría de las invitaciones del Senado las pagan países extranjeros, organizaciones extranjeras. No le cuestiono eso a los colombianos, pero sí hay unas. Yo, por ejemplo, he rechazado 17 invitaciones personales que como presidente del Congreso me hacen, incluyendo una de las mismas pasadas. ¿A la industria del whisky era alguna de esas? No, 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 del gobierno alemán para visitar la experiencia de las víctimas del conflicto en Alemania. Y a pesar de eso, no asistí, porque me parece que aquí hay mucha tarea. Claro, el congresista es libre de decidir a qué invitaciones va y a cuáles no. Pero lo que sí debe investigarse con claridad y prohibirse, yo acabo de hacerlo en el Senado, es que se gaste un solo peso de los colombianos en viajes absolutamente inútiles. Ahora, un Congreso aislado sería absurdo. Los congresos también tienen que tener escenarios internacionales. Hay un par latino, por ejemplo. Si se van al tour de la industria del whisky, se preguntarían lo que están haciendo. ¿A usted le tocó ir a...? Yo he llegado. ¿Usted va a Marruecos? No, yo estuve en el País Vasco, en Vitoria. Me invitaron a Naciones Unidas a un programa sobre los Zaharawis. Y volvería 20 veces. El pueblo colombiano no pagó un peso. Fui a la Universidad de Salamanca, editaba una conferencia. Volvería. El pueblo no pagó un peso. ¿Invitados? ¿Está bien, como la mayoría de los de esa mayoría? Estuve en Sarawis, como la mayoría de esa lista. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, como amigo de la libertad de los pueblos oprimidos, estuve en el Sarawis dos veces. Ya era una invitación. Pero no, el gobierno no ha pagado un solo peso. Así tiene que ser. ¿No es cierto que juntan vacaciones? Así son la mayoría. La gran mayoría, pero hay excepciones. Claro, y las excepciones son absolutamente repugnables. Es decir, que la gente se vaya a hacer nada, o a los ejemplos, que usted yo no los conozco, ha mencionado, pues es tachable. Pero las invitaciones que el representante Navas ha dicho son absolutamente válidas. Tiene que salir al mundo a conocer lo que pasa y a hacer afinidad ideológica. Mire lo que está diciendo el presidente de la Cámara, Augusto Posada. Mire, algunos se han ido a cumplir misiones laborales, dedicando también tiempo vacacional. Yo en esto creo lo siguiente. Lo que le molesta a la gente en Colombia, que me molesta a mí, es ver a magistrados o a parlamentarios que se van a vacacionar y que justifican eso. Claro, que no va a trabajar. Yo le voy a dar un ejemplo. A mí me parece bien lo que acaba de decir el doctor Navas, un hombre serio, que cuando viaja uno sabe que está representando el país y que está haciendo cosas útiles. Juan Mario Lacerna, senador que viajó a Venezuela y que yo creo que está haciendo también un papel importante. Yo creo que es bueno que los congresistas viajen. Lo que a uno le choca es cosas como que se van a conocer una fábrica de whisky. Pues a ver, eso sí claramente, así los estén invitando, peor. Es decir, las vacaciones que las paguen de su bolsillo. A mí me gusta viajar, pero cada vez que yo viajo y voy de vacaciones lo pago en mi bolsillo. No, pero paga usted, Víctor. Para que le burguillemos sobre ese tema también. Cuando vivía en Suecia, me pareció una cosa muy bonita de una senadora, una miembra del Parlamento que compró una barra de Toblerone de chocolates, que no vale nada, utilizando la tarjeta de crédito de parlamentaria. Le costó el puesto. Pues claro. Porque en ese país decente... Aquí no hay crédito parlamentario, ¿no? No, 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 pero permítame, permítame. No la van a proponer. No la van a proponer. No, 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 no. No, no, no. No, no, yo lo que estoy diciendo es decir, un país decente, que no es Colombia. No, Colombia sí es un país decente. No, Colombia no es un país decente. Y la mayoría de ustedes decente. Permítame hablar. No, pero no es un país decente. No, no, yo no tengo ningún problema en decir que en un país decente uno no puede... Que no es Colombia. Que no es Colombia. Lo digo y lo repito. Que no es Colombia. No se dan los atropellos que se dan. En donde uno ve parlamentarios que no tienen para tanquear un carro, aunque ganen la plata que ganen, pero la gente sigue peleando para que le den un ibuprofeno de más, juntando los dos temas. Entonces el problema es, ¿por qué no podemos tratar a los parlamentarios colombianos como se tratan en Suecia o en Dinamarca, que son otro hijo de vecino que tienen la misma responsabilidad? Víctor, quédense aquí al lado al presidente del Congreso de Colombia. Por eso se lo estoy diciendo. Es la cabeza del organismo. Por eso se lo estoy diciendo. Yo creo que sí es necesario revisar las pensiones, los salarios, los viáticos, las garantías, los sistemas judiciales de los parlamentarios. Yo tengo noticias sobre esas cosas para que no haga demagogia. No, yo no estoy diciendo demagogia. El Congreso de Colombia... Pero no me acusé de eso. No me acusé de eso. No me acusé de eso. Yo estoy diciendo que hay que revisar el tema pensional. El representante Navas, que tiene más experiencia que yo, porque lleva más tiempo en el Congreso, yo este es mi primer periodo como senador y tuvieron en la Cámara, sabe que el Congreso de Colombia, en un acto legislativo que en buena hora la Corte Constitucional acaba de avalar, le cerró la puerta a esas pensiones exageradas e ignominiosas. Lo hizo no este Congreso, sino que hace 10 años... Pero es una cosa, doctor. Se nos acabó el tiempo. Anteriormente los viáticos formaban parte de... Y ya no. Ya no. Y los tiquetes que les daban... Concluyos en 20 segundos. 20 segundos. El Congreso ha mejorado. El Congreso ha mejorado. Sobre este tema, sobre lo que tienen que ver los viajes. En lo que atañe a mí, si estoy invitado a representar a Colombia en cuestiones de derechos humanos que me interesen y no le cueste un peso al gobierno colombiano, volveré. Usted es un hombre juicioso. Y hace bien en ir. Mire, yo siempre creo que es más fácil hablar de las cosas malas que de las cosas buenas. Pero yo veo que en esta sociedad, en la sociedad colombiana, por ejemplo, el Congreso, que un poco lo que dice, Víctor, es qué bueno que haya parlamentarios que respondan ante la ley. Le coloco un ejemplo. Yo le voy a decir una cosa. Hay más de 70 parlamentarios uribistas que terminaron en la cárcel porque respondieron. A mí eso me parece que está bien. Y si el juez de apelación de pasta... Y lo tenemos que irnos, representante. Pero tampoco hay que decir que nada pasa a ustedes. César Caballero, como siempre, gracias. Senador Roy Barreras, gracias por aceptar la invitación. Y Víctor de Correa, gracias también. Ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo, a la misma hora, para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.